Vivo borracho y es por culpa de un amor que me dejó sin compasión ni dolor y hasta el destino conmigo cruel se ensañó porque le di a alguien que no mereció la gran pureza que había en mi corazón. Vivo borracho y es por culpa de un amor que me dejó sin compasión ni dolor y hasta el destino conmigo cruel se ensañó porque le di a alguien que no mereció la gran pureza que había en mi corazón. Hoy solo quiero olvidar a esa mujer, entre las copas borracho me he de perder por alguien que no mereció mis sentimientos, por ser tan noble hoy me toca padecer. Hoy solo quiero olvidar a esa mujer, entre las copas borracho me he de perder por alguien que no mereció mis sentimientos, por ser tan noble hoy me toca padecer. Música Música Cuántas caricias que fingidas me brindó Y lo inocente de lo que era su amor La amaba tanto sin pensar que una traición Me jugaría destrozando el corazón Para hoy en vano tirarme a la perdición Cuántas caricias que fingidas me brindó Y lo inocente de lo que era su amor La amaba tanto sin pensar que una traición Me jugaría destrozando el corazón Para hoy en vano tirarme a la perdición Me siento enfermo, acabado del licor Siento tristeza por lo que me sucedió Si yo fui un hombre cabal con sus sentimientos Por ser tan noble, mi vida se terminó Me siento enfermo, acabado del licor Siento tristeza por lo que me sucedió Si yo fui un hombre cabal con sus sentimientos Por ser tan noble, mi vida se terminó Si yo fui un hombre cabal con sus sentimientos Si yo fui un hombre cabal con sus sentimientos Si yo fui un hombre cabal con sus sentimientos Por ser tan noble, mi vida se terminó